Los títulos de nuestra operadora se han quedado muy rezagados en comparación con el buen comportamiento de muchos de los títulos directores del mercado, principalmente la banca. Solo por encima de los 9,80 euros estaremos ante un verdadero cambio de tendencia. Desde finales de septiembre tenemos a los títulos de la operadora en negativo respecto a los niveles actuales de precio, mientras que en el mismo periodo de los títulos de BBVA se han revalorizado por encima del 25% y los del Banco Santander por encima del 20%, que se dice pronto. Recordemos que el calvario para Telefónica comenzó justo en la sesión del 30 de septiembre, cuando se conocía que finalmente se suspendía la salida a bolsa de su filial Telsius. Por lo tanto, y resumiendo, se puede decir que el buen comportamiento del IBEX 35 se debe casi y en exclusiva a los dos grandes bancos y en menor medida también gracias a la banca mediana y títulos como Repsol. Técnicamente y a la vista del gráfico semanal cabe destacar que la clave está en los 9,80 euros, último máximo decreciente, ya que por encima de esta resistencia, con holgura y en velas semanales, estaríamos ante una potencial gran figura de vuelta en cabeza y hombros, invertida, que definitivamente podría punto y final a la tendencia bajista de los últimos dos años. Eso sí, previa parada en la importante resistencia intermedia que le confiere el hueco bajista de los 9,40 euros.